Este lunes festivo también en Cúcuta habrá campeonato de artes marciales mixtas en la categoría Amateur, el primer evento en la región de esta disciplina donde se esperan 30 deportistas. 30 deportistas de Norte de Santander, Santander y César estarán presentes en el primer torneo regional amateur de artes marciales mixtas. Las peleas se cumplirán este lunes desde las 2 de la tarde en el Coliseo de la Universidad Francisco de Paula Santander en Cúcuta. Se va a llevar a cabo el primer campeonato regional amateur de artes marciales mixtas, avalado por la Federación Nacional de Artes Marciales Mixtas, OCAN, y a su vez por la Federación Internacional de Artes Marciales Mixtas, IMAF. Acá hay talento en Norte de Santander, la Academia Zona Norte tiene unos excelentes exponentes de las artes, la Academia King Cross también tiene unos excelentes exponentes y pues la idea es que vayan, los conozcan, apoyen a los deportistas. Las diferentes academias de la región se unieron para reunir a los mejores exponentes de las MMA en la categoría amateur. El objetivo es promover talentos y que esta disciplina tome fuerza en la capital de Norte de Santander. La idea es que todos los muchachos podamos incursionar en este deporte, que empiecen su carrera como tal, como amateur, que tengan un buen desempeño en la modalidad amateur, que puedan explorar todas las categorías que hay como tal, los pesos, para que cuando den el salto a profesionales pues estén completamente seguros de lo que quieren para su vida profesional en cuanto a las artes marciales mixtas y que puedan desarrollar el mejor trabajo profesional. La entrada para disfrutar de este evento es de 15 mil pesos, los niños podrán ingresar gratis en compañía de un adulto.